Bueno banda, pues ya vi Wish Y lo que tengo que decir sobre esta película es... El Rey Magnífico tenía razón Yo sé que Disney tenía la intención de hacer una gran fiesta con esta película Porque era la película que se estrenaba en el año en el que cumple un siglo Y quiere hacer honor al pasado y al futuro Y retomar un poquito de las películas clásicas pero también con algo moderno Pero si bien se agradece la presencia de Valentino Que es un animal sidekick que habla Que no es tan relevante pero es cagado La película falla en traernos de vuelta la esencia de las películas clásicas animadas Hay muchas referencias a estas películas Tenemos las manos de Úrsula cuando le quita la voz a Ariel Tenemos la varita mágica de Lada Tenemos... ¿qué otra? El espejo de la reina malvada Tenemos también por ahí una referencia a Bambi Incluso a Robin Hood Porque hay un oso que se llama John Como Little John de Robin Hood También hay por ahí una referencia a los siete enanos de Blancanieves Y a Peter Pan Pero... Fuera de eso No la siento como un homenaje O algo que retome la esencia de Disney con la que crecimos Pero vamos a desmenuzarlo poco a poco Y esto puede tomar varios videos Así que sit down Si no saben de qué se trata Wish Porque tuvo el mismo grado de marketing que Un mundo extraño Esta es la historia de Asha Una chica que habita en el reino de Rosas Inspirado en los países mediterráneos Ya saben Italia, Turquía, España, Francia, etc Quien audiciona para ser la asistente y aprendiz del rey Magnífico El gobernante de Rosas que tiene el poder de conceder los deseos Sin embargo, Asha creía que Magnífico concedía los deseos conforme se los iban dando Y resulta ser que no Él selecciona qué deseos se cumplen Cuáles no Y para que las personas que le entregan sus deseos no vivan con angustia Este, les hace olvidar su deseo Creyendo que esto es muy injusto Asha le pide un deseo a una estrella Tal y como su papá le había enseñado Este, y baja una estrellita Baja esta estrellita a ayudarle a recuperar los deseos de las personas Y librarse de las guerras del rey Magnífico Ok, punto número uno La estrellita es el mejor personaje de toda la película No dice una palabra Pero es divina Yo quiero un peluche de esta estrellita Sin embargo, uno de los fallos de Wish al querer homenajear a las películas clásicas de Disney Es que no hay amor Originalmente estaba pensado que la estrellita se pudiera transformar en perro, en gato, en botella Pero también en una especie de muchacho Y de hecho se tenía concebido que la estrella fuera el interés amoroso de Asha La última película animada de Disney En la que puedo recordar que hubo una historia de amor implicada Fue Frozen 2 La de 2019 con Anna y Kristoff Quienes ya se venían enamorando desde la primera película Y si de animación clásica 2D hablamos La última película con una princesa de Disney La principal Asha Tiene conflictos Tiene su viaje del héroe Tiene esta superación Sí, claro Pero creo que su historia hubiera sido más interesante Teniendo a alguien con quien entablar una conversación real a lo largo de toda la película Porque sí, habla con Valentino Pero al mismo tiempo no habla No hay una conversación como tal No hay un diálogo, por ejemplo, al nivel de Mushu y Mulan En el que se ponían a reflexionar En el que aprendían de sus errores Todo lo que dice Valentino son cositas al aire Es el alivio cómico de la película Realmente no le enseña nada a Asha Asha tampoco le enseña nada Por lo que sus personajes se siente que Caricen un poquito de esencia Porque sabes que son los buenos Porque sabes que tienen una buena motivación Pero no hay un conflicto entre ellos Que los ayude a fortalecer su amistad Porque además la amistad de Asha con sus amigos Ya está bien establecida Y el único cabrón con el que tienen pedos Lo resuelve muy fácil Es más, no es ni siquiera un pedo directo con Asha Por lo que sí Sí, me hubiera gustado ver esto Yo anhelo las películas de Disney En las que había una cancita de amor En la que había un besito por ahí Porque vamos Yo me quedo claro que por ser mujer No necesito un hombre para hacer algo No necesito tener a alguien a mi lado Para ser válida Para lograr grandes cosas Pero quiero amor Y eso es algo en lo que Disney ha fallado No solo en las películas de Disney Disney Sino también en las de Marvel Y en las de Star Wars Y un conflicto parecido que tengo Con esta película Es... Amaya O sea, el personaje de Amaya Es muy chido Y puntos a esta mujer Porque en cuanto su marido Empezó a hacer pendejadas Ella dijo Yo no lo voy a cambiar con mi amor Yo no voy a andar tolerando esto Se me va a chingar a su madre Que es lo que toda mujer debería hacer Cuando su pareja se vuelve verbal Y físicamente violenta con ella Puntos para Amaya Pero wey Toda la película la tratan Más que como una verdadera gobernante La tratan como la secretaria de Magnífico Ella es la que le dice A Asha, Asha Ya está listo el rey Ya te va a recibir Este... Magnífico le dice Prepárame el caballo Toca las trompetas Arma esto Y ella solo lo hace Bye Atrás de él Y por si no se dieron cuenta Esto va a tener spoilers Así que al final Ya cuando derrotan a Magnífico Todo el mundo está como Oh sí, la reina La reina se va a hacer cargo de nosotros La reina es muy chingona Y no dudo que sea buena gobernante Y si le agarre al pedo rápido Porque pues Es justo lo que se ve Que hizo en la película Pero Volver a esta dinámica De darle mucho poder A un personaje Solo porque es mujer Es como Mijo Luego te enteras Que originalmente Iba a ser la mala Junto con Magnífico E iban a tener un gato maligno E iba a tener una Mayor relevancia En la película Más que ser La secretaria de Magnífico Y luego unirse Con los amigos de Asha Para detenerlo Y es como Wey ¿Por qué no? Les reto A decirme Un solo villano Clásico De Disney Que esté Felizmente Casado Y que sea Bueno con su pareja Go on Mitológicamente Hades está casado Pero nunca nos dejan Nada claro en Hércules Así que No hay villanos Casados en Disney Lo cual es triste Porque hay parejas Villanescas En otras producciones Que son Legítimamente Muy cagadas Y siento que Disney Quiere Preservar Esta idea De que un villano Es malo Un villano Trata mal A las mujeres Un villano No siente amor Cuando Número uno Disney ya dejó en claro Que también puede tener Villanos que valoran A las mujeres Con Shan Yu Y es un gran villano Y número dos Estadísticamente Hay más Villanas Mujeres Que joden A heroínas Mujeres En Disney Que hombres Así que no Los hombres No son los villanos Solo por existir Además Todas las morras Sabemos que Cuando te enamoras De un villano Y el villano Se enamora de ti Él va a hacer Lo que sea Por ti Y de hecho Eso es lo que sugiere El propio Magnífico Que si me lo preguntan A mí Este wey Debe haber sido todo Menos el villano A ver Agradezco Que la motivación De Asha En esta película No sea Que se le cumpla Su deseo No dice Voy a liberar Los deseos De todas las personas Para yo poder cumplir Mi deseo Que es esta chingadera Desde un inicio Se deja muy en claro Que lo que Asha Quiere hacer Es ser la asistente La aprendiz de Magnífico Y de hecho Casi lo logra Solo la caga En la entrevista Y una vez se da cuenta De toda la realidad Del asunto Dice no Yo le quiero devolver Sus deseos A Rosas Porque es lo correcto Lo cual es Nuevo Es fresco Se agradece Porque si lo analizamos bien Varias de las princesas De Disney anteriores Tenían motivaciones Más No diría egoístas Pero era como Muy de sí mismas No era para los demás El deseo de Asha La motivación de Asha Es muy para los demás Porque los deseos Los objetivos De las princesas anteriores Eran Muy para sí mismas O sea No le brindaban Un beneficio a nadie más O sea Rapunzel Quería ver las pinches luces Tiana quería su restaurante Ariel quería casarse Con un pendejo Que conoció en una peda Esta Blancanieves Quería casarse Con otro pendejo Que traspasó Propiedad privada Entonces puntos Porque el deseo De Asha Sea de ella Para los demás Pero aún así Conforme yo veía La película Eva conociendo Todo esto De Magnífico Decía No mames wey Este pudo haber sido El protagonista Y la película Hubiera sido Muchísimo más interesante Sin embargo Volvemos A que el gran error De Wish Es que trata Muchos temas Por encimita Y el pasado De Magnífico Y muchas cosas De su personaje Caen en esto Parte 2 Analizando a la película De Wish Y toca hablar De El Rey Magnífico Fuera de broma Para mí Es el personaje Más interesante De toda la película La estrellita Es genial Todos necesitamos Una amiga estrellita Pero Magnífico Es otro pedo Conocemos muchas cosas Acerca de Magnífico Pero al final de cuentas También nos dejan Muchas preguntas Al aire Hoy en la mañana Estaba hablando Con mi amigo Rick de la Torre Sobre Wey ¿Cuál es la motivación De Magnífico Para hacer todas sus mierdas? Porque no mames wey Es un rey Está casado Con el amor de su vida Toda su gente Lo quiere Tiene poderes Está buenísimo ¿Qué más puede pedir Este cabrón? Ya vi la película Y les voy a decir ¿Cuál es la motivación De Magnífico Para perseguir a Asha Y no cumplir deseos? Quiere proteger a Rosas Y no es mame Cuando Magnífico Ve la luz de la estrella Que cae Lo primero en lo que piensa Es en Puta Rosas No piensa en él No piensa en Ay me van a quitar Mis poderes No Dice Esto es una amenaza Para Rosas Y les voy a explicar Por qué esto le preocupa tanto No es por el poder No es por el cariño De la gente Es por algo Que él mismo perdió Mucha gente anda Diciendo que Ay Villa Magnífico Es un narcisista Un narcisista No te quiere Un narcisista Solo quiere la atención Wey Magnífico no es narcisista Magnífico no es un culero Más y ya ¿Saben con quién comparte Personalidad este cabrón? Con Cusco De verdad wey Tienen la misma personalidad Les encanta que los anden Alabando Que les digan que son guapos Les gusta Este Cuidar su apariencia Pero cuando las cosas Pero cuando las cosas se ponen serias Ellos también se ponen serios Y el problema que tengo yo Con Magnífico Como villano Es que comprendo Sus motivaciones Nos dan un pasado Nos dan un detrás De Que te hace decir Madres wey Pues yo en su lugar La historia del Rey Magnífico Cuando abren el libro Cuando te empiezan a contar toda la historia Es que él un día decidió aprender magia Y lo hizo tan cabrón Que este Obtuvo el poder para Conceder deseos Y como quería seguir ayudando a las personas Fundó La El Reino de Rosas En una isla En el que todas las personas Son bienvenidas Sin importar de donde vengan Y luego Conforme avanza la película Nos enteramos de algo Muchísimo más oscuro Detrás de su deseo De ayudar a las personas Y es que cuando Asha le cuenta Acerca de su papá A quien Magnífico Recuerda con cierta estima Él le cuenta su propia historia El papá de Asha muere De una enfermedad Cuando ella tiene 12 años Y es algo con lo que Magnífico empatiza Porque le cuenta Que cuando él era joven Mataron a toda su familia Como se los estoy diciendo Un día llegaron unos Bandidos Rateros Piratas Mercenarios No sé qué Pero destruyeron su hogar Y mataron a toda su familia Que por lo que vi En el tapiz destrozado Estaba conformado Por sus padres Y una hermana Y eso es algo Que a Magnífico Le pesa mucho Porque él mismo dice Si en ese entonces Yo hubiera tenido magia Hubiera podido salvarlos Entonces decide Aprender magia Para ayudar a los demás Pero aprende tantas cosas Que se vuelve muy poderoso Y puede conceder deseos En algún punto de su vida Conoce a Amaya Se enamoran Se casan Y juntos Descubren una isla Muy bonita Muy próspera Y deciden fundar ahí Un reino Al que llegan personas De todo el Mediterráneo Y por lo que dice Este güey en su canción Ni siquiera les cobran impuestos O sea literal Si eres una madre soltera Que está escapando De su marido violento Con tus hijos Te van a recibir en Rosas Y no te van a pedir un quinto Si tu país está en guerra Y alcanzaste a escapar Con tu familia Rosas te va a recibir Con los brazos abiertos Si estás buscando Mejores oportunidades Para tu familia Pues órale va Llega a Rosas No hay pelo Y güey El motivo de Magnífico Para no cumplir deseos No es una cuestión de Oh es que Este deseo no me gusta Porque me cae mal Oh este deseo no me gusta Porque me va a quitar el trono Oh este deseo no me gusta Porque es más guapo que yo No o sea Su razonamiento Más bien paranoia Para no cumplir deseos Es Este deseo Es peligroso Para Rosas Siempre es para Rosas No para mí Para Rosas El principal conflicto Que Asha tiene con Magnífico Es que su abuelo Sabino Quien acaba de cumplir 100 años Hace muchos muchos años Que llegó a Rosas Le dio su deseo a Magnífico Y nunca se lo cumplió El abuelito no recuerda Que deseo era Pero está emocionado Porque es como Güey no mames Tengo 100 años Capaz ya me lo cumple ¿Y cuál era el deseo Del abuelito de Asha? Tocar en las plazas Inspirar a la gente Y el propio Magnífico dice Este es un deseo Muy bonito Pero que quiere inspirar El abuelo Sabino Y es de aquí Que saca todos sus traumas Y dice Que quiere inspirar En una revolución Quiere inspirar A las personas A levantarse en mi contra Que quiere inspirar Y esta es una referencia Histórica Bastante importante Ya que Magnífico Parece tener cierto Desen Hacia el arte Que no tiene que ver Con él Pero esto es solo en parte O sea Hay una escena En la que Asha Le enseña Una caricaturita Que hace Con su libreta De una cabrita Saltando Que hace referencia A las animaciones clásicas De Disney Como se animaba todo Hoja por hoja Y magnífico Es como ¿Qué estoy viendo? Y luego está El deseo del abuelo Sabino Que es tocar Inspirar a las personas E históricamente Sabemos que El arte Es una forma De expresión En términos revolucionarios Históricamente Muchos artistas Plásticos Escultores Pintores Músicos Compositores Escritores Fueron encarcelados Torturados O desvividos Por ir en contra De ideas políticas Y militares De sus países Así que En teoría Tiene un poco de sentido Que Magnífico Tuviera miedo De una música Que pudiera inspirar A las personas A cuestionar Las cosas que hacía Y eso pudiera llevar A una revolución Pero volvemos a lo mismo Magnífico Está traumado Tiene un contexto trágico Trabajó para salir De todo eso Para ayudar a los demás Solo ha llegado Al grado De que su miedo Se convirtió En una obsesión Véanlo Como Marlene De Nemo Marlene quería Proteger a su hijo Y terminó teniendo Una relación muy tóxica De padre e hijo Con Nemo A raíz de que Quiere proteger A su hijo Porque mataron A su esposa Y a sus otros hijos Creo que podría Tomar a Magnífico Más como un villano Si no conociera Nada de su historia Pero ahora la conozco La comprendo Y lo que es peor Quiero saber más de ella No encontré imágenes Pero se supone Que Magnífico Tiene un libro encantado Que es maligno Y de hecho Él lo tiene prohibido No solo para todos los demás Sino para él mismo Y por esa razón Lo tiene guardado Detrás de un cristal Encantado Para que quien se acerque a él Le revoloteen Unas avispas En la cabeza Cuando empieza Todo este pedo De que siente Que Rosas Puede estar amenazado Considera utilizar el libro Pero es Amaya La que le dice Tú puedes controlar La magia Pero me da miedo Que ese libro Te controle a ti Por favor Guárdalo Y entonces Magnífico Despierta Ve a su esposa Se le suaviza la mirada Y guarda el libro Y ese es un punto Que tengo que tocar Más adelante Eventualmente Durante su cancioncita Abre el libro Deja que lo posea La magia malvada Y es entonces Que cambia su personalidad Ya no solo Quiere Este Proteger los deseos Conservarlos Para sí mismo Y seguir decidiendo Que es lo mejor Para Rosas Ahora quiere Todos esos deseos Para obtener Poder de ellos Y ya no le importa Nada Ni nadie Ni siquiera Amaya Ahora la cosa es Como consiguió el libro Con los villanos Clásicos de Disney No había una historia Trágica detrás No había una verdadera Motivación Más que pura pendejada Y por eso Cuando los derrotaban Era como Sí, que chinga Su madre se cabra Por ejemplo La reina malvada De Blancanieves No sabemos De dónde sacó Su libro de hechizos No sabemos De dónde sacó Todos sus poderes brujiles No sabemos Ni siquiera De dónde chingado Sacó el mentado espejo ¿Necesitábamos a verlo? No Porque era la mala El objetivo Era derrotarla Y esta motivación De Ay, quiero matar A esta niña De 14 años Porque está más guapa Que yo Es el tipo De motivaciones Que necesitas En un villano Para querer Que le partan Su madre Y no empatizar Con él Pero si ya Me estás poniendo A un güey Que lo perdió Todo Su hogar Su familia Y aprendió magia Para que nunca Nadie tuviera Que volver a vivir La tragedia Que él vivió Y que tiene Un pinche libro Mágico maligno Pues mínimo Dime de dónde viene Esas madres No vas a la porrúa Y las compras Tuvo que haberla encontrado Alguien se lo tuvo Que haber dado A lo mejor Tuvo por ahí Un maestro Que según Era muy chingón Era su figura paterna Le enseñó Muchas cosas de magia Pero empezó a usar El libro Y Magnífico Tuvo que combatirlo Y derrotarlo Para que el libro No siguiera haciendo daño Y él decidió Resguardar ese libro Prometiéndose a sí mismo Nunca utilizarlo Pero terminó Utilizándolo No lo sé De dónde viene Todo esto Quiero saber Lo único que te explican Es que una vez Cedes a la magia malvada Del libro Entonces Te pierdes a ti mismo Nunca vuelves a ser Igual Y eso explica El cambio drástico Que Magnífico Tiene con su esposa A lo largo de la película En las pocas interacciones Que tienen antes De que sea poseído Por el libro Él la trata muy bonito Le dice Mi amor Le dice El rey no está agradecido De tenerte Yo también estoy agradecido De tenerte Él toma en serio Su consejo La aprecia La ama Y después del libro La ataca Por lo que incluso Podemos teorizar Que el libro Tiene cierta conciencia Que pasa a un usuario Que lo lee Pero nunca lo sabremos ¿Por qué? Porque no lo explica Ahora vamos a la parte 3 Parte 3 Hablando de Wish Retomando un poco El personaje de Asha Pero aún así también Siguiendo hablando De Magnífico Quiero hablar de otra cosa Que se quedó Muy al aire Y parecía realmente Ser importante La cuestión Del aprendiz Al inicio de la película Asha estaba súper emocionada Con la idea de ser La asistente Slash aprendiz De Magnífico Porque según Lo que te plantea La película El rey magnífico Le va a enseñar Magia A su aprendiz Y dado que Ni él Ni la reina Maya Aparentemente Tienen hijos O por lo menos No los conocemos La idea es que Este aprendiz Pues a lo mejor En un futuro Se dedique a Conceder los deseos ¿No? Sin embargo Algo que menciona Uno de los amigos De Asha Es que los aprendices Y sus familias Tienen sus deseos Cumplidos Así O sea En la película Magnífico Cumple un deseo Una vez al mes Pero los aprendices Tienen su deseo Cumplido En ese momento Al igual que El de sus familias Y es importante Saber esto Porque entonces Magnífico Ha tenido Asistentes Y aprendices Antes Que han estado De acuerdo De acuerdo Con lo que Él hace O tal vez Nunca entraron En conflicto Con lo que Hacían Porque nunca Les mostró Los deseos La reina Maya Le dice A Asha O sea Wey No esperes Ver los deseos Ni pidas Verlos Porque no Te los van A enseñar Pero El rey Empatiza Tanto Con Asha Que dice Le voy a Mostrar Los deseos Porque A esta niña Le importan Las personas Como a mí Y seguro Va a entender Lo que quiero Hacer Y wey La escena En la que Él canta Con Asha De cómo Los valora De cómo Aprecia Su belleza Y cómo Sabe Que un deseo Es más Que una idea Es parte De cada persona No hay malicia De verdad No hay una sola Pizca De malicia En Magnífico Cuando habla De los deseos Pero entonces ¿Cuál es su motivación Para ser villano? ¿Por qué se convierte En un villano De la nada? Dicen que cuando Haces un favor Muchas veces Este se convierte En obligación Y eso Es exactamente Lo que le pasa A Magnífico Antes de su Cancioncita Medio Culey Todo ocurre Porque Asha Ya le mostró La estrellita A sus amigos Y los convence Para que le ayuden A escabuirse En la oficina En el estudio Del rey Para tomar los deseos De su mamá Y de su abuelito Y su mejor amiga Dalia Para distraer al rey Porque él ya dijo El discurso de Ah por favor Este si sabe Algo de la persona Que nos está traicionando Porque en ese momento No sabe que es Asha Pues se aprecia Y entonces Dalia para distraerlo Empieza a cuestionarle Como Oigan necesito Evidencia física O argumental Y a partir de ahí Toda la gente Empieza a hacer Muchas preguntas Todas claramente Relacionadas A los deseos Empiezan a preguntarle Oigan Y nuestras deseas Si están bien Oigan Y se puede cambiar De deseo Oigan Y si tenemos Una segunda ceremonia De deseos Y es entonces Que de ahí viene La canción Este güey Creó un Paraíso en la tierra Para las personas De todos lados Para las ricas Para las pobres Para los que están escapando Para los refugiados políticos Para los refugiados de guerra Para todo mundo Toma sus deseos Les quita el peso De saber Que sin él No los van a poder cumplir Y cuando se los cumplen Les da mucha satisfacción Y todavía se ponen a exigir Cambiar de deseo Y una segunda ceremonia Para que este güey Siga recibiendo deseos Y siga cumpliendo deseos Güey En su canción dice Que cumplió 14 deseos El año pasado Se supone que cumple Uno al mes El año anterior Se aventó a cumplir Dos más de los debidos Porque capaz dijo Este deseo es muy chingón Le va a hacer mucho bien A Rosas Va Y en su canción dice ¿Saben qué? A la mierda No me valoran Fingen que me quieren Fingen que me adoran Con todas sus esculturas Con todas sus pinturas Con todas sus galletas Pero lo único que quieren de mí Es que yo les siga cumpliendo Sus deseos Y la peor parte Es que son deseos Que podrían cumplir Las pinches personas Por su cuenta O sea Había un güey Que deseaba Escalar una montaña Y llegar a la cima Otra morra Que quería Tocar el violín El abuelo Quería tocar en la plaza Otra señora Quería navegar Este por Por los mares Y otra más Le encantaban las aves Y quería aprender a volar Ese fue el deseo Más mafofo de todos Pero aún así Tenía solución Y es más Es Amaya La reina Amaya Al final La que le dice Oye Tengo este pendejo Se llama Peter Quiere hacer una máquina voladora Sé que a ti te mama La edad de volar Así que Trabajen juntos Construyan algo Vuelen Encuéntrale solución A tu chingadera ¿Saben cuál fue el error De este güey? Crear un lugar En el que la gente No se tenga que preocupar En el que no tenga que hacer Casi nada Para vivir bien Porque Se supone Te dan a entender Que el amigo De Asha Que acaba de dar su deseo De querer ser un soldado Está somnoliento Porque ah Perdió esta parte De sí mismo Pero güey El 90% de Rosas No ha tenido su deseo cumplido Y todos se ven muy felices Todos siguen con sus vidas Así que ¿Les afecta mucho No tener su deseo? Pues la neta No Además Para esos pinches deseos ¿Neta? Magnífico Se lo dice a Asha Vienen a mí Con sus deseos Porque saben que Ellos por su cuenta No los van a poder cumplir Y les puedo apostar Que el 90% De esos deseos No los van a cumplir Las personas Porque no le están Echando ganitas Ah ¿Quieres tener una familia? Conoce gente cabrón Sal de tu casa Ah ¿Quieres aprender a tocar el violín? Toma Un violín Tócalo Practica Ah ¿Quieres escalar una montaña? Deja ese puto libro Y escala una montaña Tienes una aquí enfrente Ah ¿Quieres tocar en la plaza Aunque tengas 100 años? Agarra la maldita guitarra Si tuviera que comparar Wish Con Una película Con un tema similar Sería La princesa y el sapo Es más Estaba en la misma compañía Se las puse Aquí el personaje principal Es Tiana Y hay por ahí Una premisa Cerca de los deseos Porque Tiana de chiquita Le pide un deseo A la estrella De Ay por favor Dame mi restaurante Para mí Para mi papito Y Es algo que está pasando continuamente La estrella de repente Se convierte en un personaje Que es el interés amoroso De una luciérnaga Y al final están juntitos Y bueno Tiana tiene un deseo Tiana tiene un objetivo Pero al final Tiana sabe que para alcanzarlo Tiene que chingarle Y por eso se pone a trabajar Tiana trabaja hasta dos turnos seguidos No tiene vida social Apenas y duérmela Pobre Y es más Hasta se podría ir por la línea fácil Porque su mejor amiga Es la hija del güey más putimillonario De todo Nuevo Orleans Que la quiere y la aprecia Lo cual es extraño para la época Y muy fácil Tiana podría haberle dicho Al Loti Oye güey Dile a tu papá Si me prestaba oro Para comprar este molino Y poner mi restaurante Y aún así Tiana no lo hizo A pesar de que Muy probablemente El papá del Loti Hubiera aceptado Porque quiera Tiana Sabe que ella es trabajadora Y había buen business ahí Tiana jamás se fue Por la línea fácil Tiana le chingó Muchos años de su vida Por alcanzar su sueño Las únicas dos veces Que le pidió a la estrellita Que le ayudara Con su restaurante Fue primera Cuando era una niña Y no sabía De la crueldad del mundo Y la segunda Cuando era una adulta Y tener su restaurante Ya no estaba En sus manos Porque tenía El dinero Probablemente De todos los trabajos Que obtuvo Tenía Los proveedores Sabía Probablemente también Dónde comprar Todo el equipo Que iba a necesitar Pero por racismo Y machismo No le querían dar El lugar Que necesitaba Para comenzar Así que Pues eso ¿Qué podía hacer ella? Fue solo entonces Que le pidió su deseo A la estrellita Y aún así La estrella no bajó Y dijo Toma mija Tu restaurante Lo que hizo fue Que en su camino Puso a las personas Indicadas Que le iban a ayudar A conseguir su objetivo Y aún así Tiana Con todo el restaurante Siguió trabajando Y ya era princesa Y me da mucho coraje Que la mayoría De los deseos En Wish Son cosas Que la gente Podría Lograr por su cuenta Pero no lo Intentan Siquiera Este pendejo Quiere ser soldado Tengo una gran idea Mijo Métete al ejército Ponte a entrenar Y por culpa De su huevonés Inseguridad Yo no sé qué Termina siendo Un peón de magnífico Y le hace daño A sus amigos ¿Y saben por qué Me da coraje Todo esto? Porque Hay la capacidad Porque clan Que podrían conseguir Sus deseos Por su cuenta Pero no lo hacen Por huevones Y eso lo sé Por Dahlia Dahlia es la mejor Amiga de Asha Y es la pastelera Real Además de todo Dahlia tiene Una discapacidad física Que la obliga A moverse De un lado a otro Con una muleta Debajo de un brazo No te dicen exactamente Qué edad tiene Dahlia Pero te dan a entender Que el más viejo Del grupo de amigos Es Simon Que tiene 18 años Así que Esta mona A sus 17 Casi 18 Ya trabaja para el rey Ya tiene su negocio propio Esta mona No tuvo que darle Su deseo A absolutamente nadie Ella le chingó Por conseguir lo que tiene Y peor tantito La abuela de inútiles Que le dan sus deseos A Magnífico Están en perfectas condiciones Ella tiene Tiene una discapacidad física Y ahí anda Cargando bandejas Decorando galletas Subiendo cosas Cargando Le chinga Qué excusa tiene El resto Del reino de rosas Para no esforzarse Por sus deseos Cuando esta niña A pesar de tener La oportunidad de hacerlo No le dio su deseo Magnífico Porque sabía Que ella podía Solita Parte 4 Hablando de Wish Como una persona Que se ha partido La espalda Toda su vida Para obtener Lo que tiene Y que se la sigue Partiendo Para alcanzar Las metas Que tiene ahora Puedo decirles Es que entiendo Perfectamente Cómo se siente Magnífico Y de hecho Comunidad psicóloga De TikTok Apelo a su conocimiento Creo que Estamos viendo O más bien La película Presenta A Magnífico Como un villano Porque esa es La perspectiva De una persona Abusiva Cuando su víctima Está poniendo límites ¿Se acuerdan Que les dije Que cuando haces Tanto un favor Para la gente Eventualmente Se convierte En una obligación Por ejemplo Un día Tú tienes coche Tu amigo no Y le dices Oye Te doy ride A la universidad Así que Una mañana Pasas por él Y lo sigues haciendo Cada dos Tres días De repente Lo haces diario Un día Se te hizo tardísimo Para ir a la universidad No puedes pasar Por tu amigo Así que Le mandas un mensaje De Oye Se me hizo tarde No puedo pasar por ti Te veo en la universidad Y este amigo Se enoja Porque por tu culpa Él llegó tarde A la universidad Siendo que el coche Es tuyo Siento que Algo así Es lo que pasa Con Magnífico O sea Claramente Magnífico Es una persona Que necesita De mucha aprobación De mucho cariño De mucha atención Derivado probablemente De haber perdido Su familia Capaz muy joven Y Magnífico Tenía un sueño Un deseo Un lugar En el que Las personas Fueran felices Y estuvieran a salvo Pero Cuando él construyó Rosas Junto con Amaya Nadie vino A cumplirle su deseo Él tuvo que hacer Todo Es más Lo dice en su canción Quisiera ver Que hagan Lo que yo hago Por lo que se ve En la intro De la película Magnífico Comenzó Rosas En sus Veintes Treintas Y ahorita ya Ya está cuarentón Cincuentón O sea Lleva Veinte Treinta años Cumpliendo deseos Protegiendo a las personas Y como me dijeron En comentarios Seguramente se ha topado Con deseos Bien pendejos Y Magnífico Creo que sí Quiere a su pueblo Creo que sí Los aprecia Pero Se ha convencido A sí mismo De que son unos inútiles Por los deseos Que le dan Ah Esta niña Quiere tocar el violín Bueno Podría aprender Pero pues Aquí lo tengo Capaz No tiene manos O yo no sé ¿Por qué no puede tocar el violín? No mames don Lleva más años vivo que yo Ya debería haber tocado En alguna plaza Como que se esperó Hasta acá Traerme su deseo Este niño está grandote Está fuertote Capaz Y sería buen soldado Si tan solo se pusiera A entrenar Si entrara a la milicia Pero bueno Le falta carácter Capaz No sería tan buen soldado ¿Saben cuál Es el Coraje De Magnífico? Que la gente Siempre le está pidiendo Más La gente No se esfuerza Por cumplir Sus deseos Más simples Que podrían Cumplirse Ellos mismos La gente De Rosas Es tan avariciosa Como los que destruyeron Su hogar Y mataron A su familia Y retomando La metáfora psicológica Lo que hizo Magnífico Al ya no querer Cumplir deseos Al dejarse poseer Por el Libro malvado Fue poner límites Cuando una persona Sumisa O agraviada O agraviada Sumamente servicial Dice No Ya no quiero hacer esto No No voy a hacer esto Hazlo tú Porque estúpido O porque Me hace daño A mí Entonces A los ojos De su Victimario La persona Que está poniendo límites Es el villano Es que ¿Por qué no lo haces? A ti te sale muy bien Es que Si tú no lo haces Esto no va a salir Y va a ser tu culpa Que fallemos Es que ¿Por qué te pones Tan agresivo? ¿Por qué eres tan grosero? ¿Por qué eres tan malagradecido? Y déjenme decirles algo Cuando ustedes ponen límites No son los villanos De la historia Al menos No de la suya De la de ustedes Que es la que importa Van a ser los villanos De la persona Que está abusando De su confianza Pero esa persona Créanme No vale la pena Es lo mismo Que estos Hombres y mujeres Ardidos y ardidas Que estuvieron Súper tóxicos De su relación Y cuando sus parejas Por fin los cortan Entonces los vatos dicen No wey Es que estaba loca Ella era súper celosa Y las mujeres Se ponen en plan Es que Me quería controlar Todo el tiempo Siempre tenía que decirle Dónde estaba Y por eso Lo corté Magnífico No es un villano Magnífico Puso límites Magnífico Se hartó Y esta es una historia De origen Que hemos visto En varios villanos Trato de recordar Ahorita De Disney Creo que el de Up ¿Se acuerdan? El que tenía El programa de televisión Que le gustaba a Carl Él quería Hacer algo Creo que quería Encontrar un pájaro O algo así Y le dijeron Que Ay no Esa madre No existe Y como no creyeron En él A pesar de que Era la estrella De De todo Pues por eso Se corrompió Otro ejemplo De otra compañía Tai Long Lo estuvieron Entrenando 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 De formas brutales Porque él iba a ser El guerrero dragón Para que al final Le dijeran Adivina qué El mismísimo Anakin Skywalker Chingue 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 No es que tú Tienes que hacer Lo que te decimos Los Jedi Porque tú eres El elegido Y tienes que hacer El elegido Como queremos Que lo sean Los Jedi Ah necesitas ayuda Para salvar a la mujer Que amas Uy mijo Eso no está En el código Jedi Wanda Maximoff Ya he hablado De ella antes Pero Cada película En la que salía A la pobre mujer Le pasaba algo Fatal Que era para que Ya la siguiente Ya se agarrara Madrazos a todos Y se aguantó Como cuatro películas De putazos Ya finalmente Después de WandaVision Dijo Ay ¿Saben qué? Yo he hecho todo bien Los he ayudado Los he salvado He aprendido Me he arrepentido He perdido Todo lo que amo Todo lo que conozco Ninguno de ustedes Está aquí para apoyarme ¿Qué me importa? ¿Ya para qué Los sigo buscando? ¿Ya para qué Sigo rogando Su cariño Su amor? Si yo puedo Tener lo que yo quiero Porque tengo ese poder Pero por ustedes Me estaba aguantando Al final de la película Magnífico Cuando ya está Atrapado en el espejito Le dice a Maya Después de todo Lo que ha hecho por ti Por Rosas Por lo que podemos Asumir Que Magnífico Hizo algo Maravilloso Por su mujer Y eso le suma Al coraje De que la reina Amaya Pasa de ser Secretaria A reina En dos segundos Sin ningún tipo De desarrollo real Porque en lugar De ayudarle A sobrepasar Su dolor A superar Su trauma En lugar De que él Dejara de tener miedo Solo estaba ahí Alimentándole De no Tú puedes Tú lo puedes Hacer todo Todo el mundo Te quiere Y créanme Que cuando una persona Está lo suficientemente Presionada Que le digan Que es capaz Que todo el mundo Lo quiere Que cuentan con ellos Eso solo mete más presión No ayuda en nada Si le hubiera dicho Algo como Yo estoy para ti No va a pasar nada No se va a repetir Estás a salvo Conmigo Con Rosas Capaz Magnífico Hubiera dicho Que Me calmo un chingo Pero lamentablemente A pesar de que Siento que se ven Muy bonitos juntos Y que había un amor Legítimo entre ellos Porque la misma Maya lo dice Que la cegó el amor Maya no era La mejor pareja De todas Y dejaba que Magnífico cargara Con muchas mierdas Él mismo Lo que sí es que Me gustaría saber Qué fue Lo que hizo Magnífico Por Amaya La habrá salvado De algún matrimonio Que no quería Habrá salvado A su familia O a lo mejor Viéndose Ellos incapaz De tener hijos propios Magnífico Movió algo por ahí Para que pudieran engendrar Solo que a lo mejor Su hijo Su hija está Fuera O quién sabe Estaría padre Que si hay una secuela Viéramos a un hijo O hija de Amaya Y de Magnífico Pero bueno Creo que el mensaje De la película es Nunca dejes de soñar Nunca dejes de pedir deseos Pero esfuérzate por ellos Tú puedes alcanzarlos Ya De la animación No voy a decir nada Creo que está bonita Me gusta esta combinación De 3D y 2D Que están manejando ahorita Las canciones Miren yo sé que muchos Nos quejamos de This is the thanks I get Pero la neta Después de escucharlo Unas 3 veces Le agarras cariño Le agarras gustito Y ahí estás This is the thanks I get Personalmente se ha convertido En mi nuevo himno Porque yo me identifico Mucho con esta situación De que haces un chingo Por las personas Pero para ellos No haces lo suficiente Y te siguen presionando Y tú estás en plan No mames wey Que más quieres que haga por ti También me gustó La de la revolución La de los amiguitos Cuando ya se ponen Con Asha Decía que chinga su madre El rey Pero No creo que la volvería A ver por gusto Si ustedes la quieren ver Adelante Vayan a ver a la estrellita La estrellita es el mejor Personaje de todos Y mi mensaje personal Para ustedes es Aprendan a poner límites Aunque sean los villanos De la historia Y está bien decretar Pedirle a la edad En la que crean Que les ayude A conseguir una meta Pero porfas Esfuércense también Échenle la manita